estimados buenas tardes soy maxi bueno quería informarles ahora que ya vimos los capacitores sus tipos y medidas y sus tamaños quería informarles que el faradio que uno siempre dice micro faradio pico faradio es una medida muy grande de acuerdo el faradio se utiliza porque para hacer una cuenta un ejemplo para hacer un cálculo de resonancia de frecuencia es 2 por pi por r por c o sea 2 por pi esa que eso es simple r es resistencia y se es capacidad en faradios entonces cuando uno tiene que hacer un cuenta como ésta que ya les digo que no hace falta porque usamos el electrodoc como siempre ese tipo de cuentas requieren de pasar todo a faradio no sólo tiene que hacer la cuenta 10 a la menos 3 10 a menos 6 pero no se compliquen ok recuerden uno tiene un milifaradio por ejemplo tiene un captor que dice un milifaradio eso serían mil micro faradios estas son las formas que se expresan nunca nunca van a ver cien millones de pico faradio no no tiene más de mil lo suelen poner en un milifaradio o mil micro faradios está esto para mil y mil y micro van estas dos no normalmente eso es a esto por eso el mil y micro van juntos una milésima o una millonésima por eso es micro faradio que ese es así por ejemplo 220 micro faradios sería 0,22 de milifaradio de acuerdo pero un 0,22 milifaradio no lo van a ver van a ver 220 micro faradios entienden cuando son arriba de 1000 si por ejemplo 4.7 milifaradios o sea es más simple lo que parece la complicación aparece en nano y pico porque después cuando veamos cómo medirlos van a ver capacidades que dice por ejemplo si en nano por ejemplo o dice 10k o 100k o sea porque acá porque en nano faradio nano faradio o sea o dice 0,1 micro faradio en realidad lo mismo o sea cien nanos mil nanos digamos mil nanos es un micro entienden y mil picos mil pico faradios es un nano por eso a veces dice 100.000 k porque son 100.000 picos le sacamos los cuatro ceros y son 10 nanos por eso digo es es complicado cuando lo ponen así pero les digo que se van a acostumbrar enseguida cuando vean capacidades porque no hay demasiado si uno va a buscar capacitores estándares va a ver que hay de 220 nano 470 nanos 800 y pico ya es poco y después ya pasa un micro faradio entienden no hay 227 nano comado no 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 van a encontrar esas cosas son pocos lo que van a ver son 100 nanos o 0,1 micro que es el más estándar después micro faradios también no hay miles de micro faradios tenemos captores tenemos de un micro faradio 2,2 3,3 4.7 10 y así van subiendo pero no hay demasiadas medidas pueden encontrar alguno pero es raro y se reemplaza por otro igual que los de pico de pico si hay de 18 picos 22 picos creo que hay después salta 40 o 45 cuando yo no me acuerdo pero no hay demasiados lo que es algo más complicado es cuando dice por ejemplo que después lo vamos a escribir es 104 qué demonios es esto y algunos ponen 100 n nf y otros ponen otros ponen 0.1 micro es lo mismo o sea no sé por qué son de acuerdo los fabricantes no pero lo mismo por eso cuando toman un capacitor como éste lo miran acá y dice 0,1 micro bueno toman este dice 104 bueno es lo mismo y este por ejemplo dice 100 nanos por ejemplo y si uno los mide son iguales los tres tienen más capacidad tendrán diferentes materiales pero son lo mismo por eso todas estas medidas que son parecen complicadas no lo son se van a acostumbrar enseguida de todos modos en electro doc después de un tutorial de esa parte pero en electro doc que sólo uso tanto por eso lo tenemos el móvil siempre en la mano y quien no tiene un móvil en la mano en electro doc hay una tabla de conversión de esto y uno escribe que son las capacidades cuáles son sus capacidades ponemos 100 nanos por ejemplo y nos va a decir que puede decir 0,1 micro porque va a decir 104 lo que sea o al revés ustedes le dicen tienen un camión en la mano como éste y dice 103 quiere mayor es esto bueno 0,01 micro es o 10 nanofaradios yo ya me acostumbré en realidad significa 10 y después tres ceros para acá que serían 10.000 pico faradios porque estaba marcado en pico faradios pero hay que hacer cuentas o sea es costumbre uno los ve los capacitores de costumbre de practicar con ellos de jugar de hacer experimentos y se acostumbra enseguida no se asusten cuando vean pico mil y esto no es todo lo mismo es fácil es muy fácil cuando uno lo practica para no comerse todo este rollo y perder tiempo en pasar de milis a micro de 10 a la menos 12 16 les recuerdo que electro dobles hace las cuentas por ustedes se atiende a curar la frecuencia que es uno sobre se acuerda lo que dije antes 2 por pi por r por c tachamos todo y hay una opción que dice capacidad de corte de frecuencia tenemos que cortar 16 hertz después veremos que es corte de frecuencia para el cuarto esto hay que hacer todo ese rollo de cálculos no ponemos el otro este cálculo y les va a marcar que va un capacitor así de tanta capacidad y una resistencia a masa de tantos ohms tiene que cortar 16 hertz le va a decir acá colocar un capacitor de 2.2 micro faradios y acá una resistencia de 100 k este cálculo que es un moño hacerlo el electro se los hace automáticamente estimados bueno continuamos acá con este programa con el electro doc que siempre les muestro en este caso estoy emulando una tablet en la en la computadora en la pc o en el ordenador para que ustedes puedan ver el programa no pero bueno funciona bastante fácil como siempre les comento acá tienen casi todas las cuentas que son complicadas como la ley de ohm y demás recuerdan que siempre les dije lo del filtro rc que les comenté antes para hacer un corte de frecuencias por ejemplo un pasa altos que es un clásico filtro yo quiero cortar arriba de no sé de 2 hertz y quiero calcular la resistencia del capacitor si tengo un capacitor de una resistencia lo que sea la resistencia listo me pone capacitores estándares me dice capacitor de 4,7 micro faradios y 16 kiloohm la resistencia en paralelo o sea es fantástico o sea todo este cálculo de frecuencia es igual a 2 por pi por 1 sobre 2 por pi bueno todo eso que es difícil hay que pasar todas faradios si estos nanofaradios son pico estos son cuatro estos son 47 mil 700 nanofaradios es un lío bueno esto es lo fácil este programa pero le voy a explicarles bien lo de los condensadores recién donde están vamos acá donde dice recursos y acá donde dice tabla estándares capacitores acá los tenemos ven no hay millones de capacitores no hay demasiados valores son estos bien son en pico faradios que a estos valores 1 1,1 1,2 1,3 hasta llegar a 9 después pasan todos estos los más chiquitos son los que más tienen pero después los altos son más grandes ya después saltan de 100 de cientos de cada 20 de a 30 de 50 van subiendo cada vez más ya nos pasa algo parecido y después los micro faradios son micro faradios tampoco hay muchos capacitores grandes son de 1.000 hay de 1.500 2.200 3.300 con 1.600 son 800 y después salta 10.000 y ya después no hay más para usar 20.000 ponemos dos de estos y listo estos son los estándares de acuerdo y acá están los voltajes 10.000 tampoco hay muchos ven por eso es como una es una costumbre ya uno cuando ve 104 va a entender a qué se refiere ahora vamos a la siguiente tabla que es ésta que uno lee un capacitor que dicen por ejemplo de 10 picos esto fácil son 10 picos faradios acá se ve pero hay algunos captores que dice tiene un 100 unos cerámicos otros dice un 10 otros también dice un 10 o sea cuando le dice un 100 significa 10 y cero número de ceros o sea lo ven acá pero para no haciendo cuenta se fijan acá tiene un capacitor que dice el capacitor 101 si viene acá se fija en 101 que es esto es de 100 picos faradios listo ya no tenemos que complicarnos más ven por qué les digo que es buenísimo este programa porque uno lo tiene que si uno quiere aprenderlo y practicarlo si se sienta ve escrito 821 entonces se pone a contar 82 más un 0 más en 820 picos faradios es así capacitor más estándar que van a ver va a ser de 100 nanos por todos lados que dice 104 que es 104 es 10 y 4 ceros o sea sería un 100.000 que son 100.000 picos faradios resumiendo 100 nanos resumiendo punto un micro faradios y estos capacitores los van a ver escritos así según la marca del modelo van a ver un los cerámicos va a decir 104 por ejemplo los de propio polipropileno les puede decir o 100 nanos o le puede decir punto 1 los que son ese medio los chiquititos eso que les mostré que son minúsculos dice un 1 que es punto 1 de micro no sea punto un micro faradio como acá pero en lo fácil que es y después se acaban uno puede ver lo puede haber escrito como 105 como 1 como 1 como un micro dependiendo del modelo ya haber escrito un millón de pico faradios no lo van a ver esto es para que tengan una idea de por qué cuando dice 100.000 o cuando dice 100k que significa cuando dice 100k un capacitor que estos son muy viejos acá no no está pero lo mejor ahora nunca pastor viejo una radio valvular y dice 100k que 100k bueno se refiere a 100.000 porque 100 de cada del kilo es 100.000 pico faradios que es 104 que si en nano que es punto uno que es un micro uno uno ve todo esto y dice esto es un lío es un moño es un despelote no es fácil y después tenemos acá las letras que uno va a ver que dice 104 y una vez una equis que significa la equis la cuatro la bueno acá les dice x y 10 estos son los tipos de capacitores que es lo que soportan la temperatura mínima se acuerdan donde hablé de diferentes materiales que son diferentes que son los diferentes materiales los capacitores tienen diferentes tolerancias a la temperatura bueno son estas se refiere a esto y está la temperatura máxima si le aparece x 4 saben que es un capacitor que aguanta o soporta menos 55 y más 65 en funcionamiento no en transporte de acuerdo y después esta letra significa la tolerancia que tienen los que tienen la vez estos son bastante caros normalmente vamos a verlos con la p r st que son los más económicos y capacitores tan precisos como estos se usan para osciloscopios para equipos médicos y demás y acá tenemos otros códigos ven las multiplicaciones los que son los ella que son los que vimos acá arriba que son estos ven cuando dice 390 por ejemplo aparece 104 104 y después le aparece una r 104 r y después por ejemplo una l que es todo esto bueno son las tolerancias eso es eso cuando veamos más avanzado los capacitores y trabajar con este tipo de capacitores tan complejos no lo vamos a ver y después tienen los las tolerancias también acá y los voltajes que soportan está esto los van a ver muy clásico en capacitores de poliéster esos que son de color naranja o marrón oscuro les va a decir por ejemplo 104 lo más común es que sean de estos de más o menos 2 de corta arrancan de 200 gol más o menos si me van a ver todos los v 2 g 2 w w w 2 j 2 k 3 a es difícil encontrarlo que son de un voltaje muy alto pero eso es para que tengan una idea de los los códigos que significan no que uno ve tantos código no se dan cuenta enseguida cuando ven esto esto es el resumen que quería ser de los capacitores porque son tan complejos en algunos casos y miren esto no hay tantos valores no hay capacitores de 222 microfaradios 237 no de 220 salta 330 de 330 salta 470 valores en el medio no se usan y cuando uno hace cálculos le quedan no sé 410 microfaradios pones el de 470 igual no cambia demasiado no vas a cortar una frecuencia exacta y si la que es exacta bueno unice este con este y les va a dar un número parecido porque acá también en las calculadoras que son no tienen enseñe pero de enseñar después es un pequeño spoiler hay un condensado de serio paralelo lo ven que funciona al revés que las resistencias si acá ponemos 100 microfaradios y acá ponemos otros 100 microfaradios en serie en resistencia si van a ser 200 ohms pero no acá son 50 es la mitad de se dividen por dos y en paralelo hacen como si fuera la serie de la resistencia entienden es al revés si ponemos acá 20 y acá ponemos otro de 20 van a ser un 40 se van a sumar necesitamos no sé 5.000 microfaradios y no tenemos cabezones grandes bueno ponemos dos de 2.500 unos 2.500 acá otro de 2.500 lo ponemos en paralelo y nos quedan 5.000 microfaradios que acá le pone 5 milifaradios ve depende de cómo lo pueden escribir pueden escribir 2,5 microfaradios o 2500 microfaradios que sería lo mismo de hecho se los corrige para que estén iguales pero recuerden 2,5 micro es 2 2.500 2,5 mili serían 2.500 micros o 250 mil nanos como le gusten llamarlo pero es fácil o sea teniendo este tipo de tablas así es fácil no se compliquen con esto les agradezco mucho por escuchar y suscribanse al canal así me dan una ayuda muchas gracias un saludo